Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco Solo con el salón Quizá La vida nos embarca de amar Quizá Y gracias a la vida no te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Por cómo no en casa Si mañana está aquí A veces hemos sido marchadas Y la razón siempre querías Que la vida nos separen cada día más Quizá La vida nos aleja de la realidad Quizá Quizá La vida nos separen cada día más Quizá La vida nos aleja de la realidad Quizá Hola viejo Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan No hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado Nada de ti Quizá Quizá La vida nosa Quizá